Hemos hecho el llamado a la integración de la Academia de Ciencias, a la integración de otros sectores, pero con información científica comprobada y evitar que se esté malintencionadamente llamando a la población por donde supuestamente va a pasar la ruta que no se conoce, ya levantando a la población con alguna información manipulada que trae riesgo a esta inversión, que en todo caso debe apuntar a la restauración ambiental y no solo al economicismo, que generalmente se manejan las mega inversiones o los proyectos en el mundo entero. Hemos venido trabajando, hemos venido analizando el aspecto referido al canal interoceánico, en el aspecto legal, podemos decir un trabajo sobre eso, que está totalmente cubierto, o sea, está totalmente, la concesión está totalmente legal, es incorrecto el planteamiento que se hace de que hay pérdida soberanía, es falso, es falso, nada tiene que ver. Son disposiciones normales que hay en muchos, es decir, inversiones grandes, y además, o sea, esa área va a estar cubierta por la jurisdicción nicaragüense, va a estar la policía nuestra, el ejército nuestro y los jueces nuestros, que tienen que ser jueces diferentes, o sea, no van a ser los jueces civiles, sino jueces de marco. Es la oportunidad de Nicaragua para salir del subdesarrollo, siendo lo más grave del subdesarrollo, el subdesarrollo mental de la gente que verdaderamente no ve el futuro del país. Lo que amerita es esperar los resultados, porque muchas veces se habla sobre especulaciones, no hay fundamentos técnicos-científicos que fortalezcan algunas aseveraciones que normalmente se hacen, pero tal vez por intereses particulares, obviando el interés nacional, que es lo más importante para Nicaragua.